...la punta de ese torneo ya que se volvió tradicional y reconoció en América. Indudablemente es uno de los torneos más importantes que celebramos en Colombia. Es un gran esfuerzo de la gobernación de Antioquia y un gran esfuerzo para el club poder celebrar este tipo de torneos. Cuando ya estamos avalados por tours internacionales que le van a permitir a los jugadores tener acceso a otros mundos, nosotros nos sentimos muy satisfechos de saber que hemos conformado un torneo que invita y que atrae a grandes jugadores de Latinoamérica y vamos a tener jugadores de primer nivel que nos va a darle nivel a nuestro torneo y la verdad nos sentimos muy satisfechos del esfuerzo que hemos hecho porque con seguridad vamos a realizar un torneo muy importante. Y de pronto repiten otra vez título de la casa. Magnífico, pues David la verdad el año pasado tuvo la oportunidad de darse cuenta que el ganar el torneo le permitió abrir las puertas de todo el tour europeo, participar en todos los turos como invitado. Estoy absolutamente seguro que eso marcó la experiencia de él y lo va a volver indudablemente un profesional de primer nivel. Justo.